Una joven de 20 años de edad murió tras sufrir un ataque de epilepsia y ser mordida por su perro. La muerte ocurrió el martes 22 de febrero en la colonia Lomas de Aguatlán de Cuernavaca, donde familiares de la mujer solicitaron la intervención de las autoridades tras encontrar el cuerpo sin vida. La Fiscalía General del Estado informó que la necropsia practicada a la víctima determinó que la muerte fue derivada de una hemorragia producida por la mordedura de un perro. En una tarjeta informativa, la dependencia añadió que tras el reporte del hallazgo, al lugar acudieron elementos de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales, así como personal de protección civil y de acopio animal, quienes ingresaron al lugar en donde aseguraron y cedaron al perro, un canino mestizo, a quienes peritos criminalistas realizaron una toma de muestra a nivel del cuello, hocico y bucal, ya que presentaba restos de sangre para posteriormente ser asegurado por personal de acopio animal para su resguardo y protección. En el lugar de la intervención, se activó el protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio, por lo que tomó conocimiento la Fiscalía Especializada, quien integra la carpeta de investigación. Posteriormente, se realizó el levantamiento legal del cuerpo sin vida de la víctima, quien fue reconocida por un familiar. Peritos en la materia localizaron el cuerpo en el patio de servicio de la casa, que es el lugar donde habitaba el perro, y diversos indicios como sangre con huellas de arrastramiento, así como cabello y piel de la víctima. A pesar de la duda expresada por algunos usuarios de redes sociales sobre la participación del perro en la muerte de la mujer, la Fiscalía aseguró que hasta el momento, dentro de las investigaciones realizadas, no se cuenta con ningún indicio con el que se presuma la participación de un agente o persona ajena al domicilio. El perro permanece bajo resguardo en las instalaciones de acopio animal de Cuernavaca.